Muy buenas tardes, vamos a iniciar con el juego de Super Mario Bros. 3 a New Journey Vamos a probar Es un juego que... Está así como... Está bueno el juego Pero... El detalle es que es muy mortal Estamos jugando con un control... 8-bit, es muy recomendado 8-bit Gamepad Estaban muy bien diseñados los escenarios El detalle es este Que no cambia, no cambia de... De los ítems, no cambia, es inmortal El Mario que... La única forma de matarlos es cuando caen los pozos Y la otra... La única... Y así se la llevan un brinque y brinque La verdad es que... Estaban muy bien diseñados los escenarios Pero... Lo triste es eso, no? Que hicieron este... Inmortal al Mario... No... Es que el mismo nombre lo indica, no? Super Mario Bros. 3 Ya nada más es un viaje, no? No es... Pero... Pero pues vale la pena de... Para los primeros que están... Es como para los que están iniciando apenas en esto de los... De los juegos de... Super Mario Bros. 3 Pero... La verdad... Me habría gustado eso, no? Que le hubieran dado este proyecto... Tal vez me hicieron poner intención, no? De... No para conocer, pues, no? No. No, no... No, no... No, no... No... Que la verdad... Que se tiene ese proyecto... Pero está... Está bien, la verdad... Por este detalle... Pero por el otro, sí, de plano, no? Yo soy Rai, aquí transmitiendo para el canal de Twitch, el cazador de videojuegos Rai, también lo vamos a transmitir en mi canal de YouTube, también lo vamos a subir para allá, y aquí estamos centrados cuidándonos, Super Mario 2, 3, a New York, no viajes, no viajes, no viajes, pero sí, la verdad es un poquito lamentable que tiene miedo, no conoce, brinca a mi ni me,00, sin ningún problema, bien activada, que así dirás, mapas 9a, aquí dirás que las 3, vamos a subir de las 3, yo encuentro citas, voy a ganar un poquito el D crank, De hecho, el segundo mundo es sobre una pirámide, una pirámide de Maya y no sé a la pirámide de Maya. Aquí estamos en un gameplay de una modificación de Mario 2.3 en Mario 2.3. El plan de Tifón de la Vierta es porque si nos jugáramos de estos Mario 2, la verdad era lo máximo en este tiempo de la renta, era lo máximo en su casa. Y como les decía, les recomiendo mucho un control de estos 2.3. Esto es genial el control de la verdad. Se configura muy fácilmente en la computadora. ¡Suscríbete al canal! 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 Me dio una estrella, ¿no? Eso es el mundo 2. Así con las pirámides. Lo voy a tratar de ver las pirámides. Las pirámides. Bueno, este es Ray, del grupo de cazadores de videojuegos. Ray. Este fue un streaming, por así decirte, un gameplay de Mario Bros. en el video. Espero que les haya gustado. Saludos a todos.